La Escuela de Danzas Pasión Ballet presenta su gala, Cascanueces, con la presencia de bailarines invitados del Parque del Conocimiento de Posadas Misiones y alumnos de danzas clásicas y españolas de Pasión Ballet. El día 3 de noviembre, en Salón de Fiestas Hotel Condado, a las 20.30 horas. Adquirí tu entrada.